bueno hoy vamos a empezar a discutir el la tercera unidad de la y de la parte de lógica pero antes de entrar de lleno con esa unidad que es la que corresponde a reglas de inferencia y primero necesito que analicemos una pequeña equivalencia lógica que va a ser fundamental en ciertos ejercicios y que va a ser necesario en algunos casos también en la parte de cuantificadores del final entonces y bueno la equivalencia lógica es esta que p implica q es equivalente a no q implica no p es decir que de cierta manera yo puedo darle vuelta a esa implicación de manera que y aparezca q principio al principio pero el precio a pagar por dar esa vuelta es que yo tengo que poner negaciones a ambas proposiciones es decir que p implica q equivale a no q implica no p entonces quiero que se tomen un momento para pues plantear o comprobarlo utilizando una tabla de verdad o si lo prefieren y quieren practicar un poquito utilizando también leyes de equivalencia leyes de la lógica que también se puede sin embargo aquí ambos métodos salen rápido así que aquí pueden utilizar cualquiera de los dos ya sea girando la tabla de verdad o utilizando leyes de lógica unos un minuto o dos máximo para establecer ese resultado bien entonces llegamos a a realizar la tabla o todavía no ambas expresiones son equivalentes perfecto entonces simplemente para fines de que quede desarrollado vamos a hacerlo aquí rápidamente vamos a hacerlo aquí rápidamente este sería falso falso verdadero verdadero falso verdadero falso verdadero falso verdadero entonces implicación y recordemos que si ambas ambos valores de verdad de p perdón mejor dicho siempre que la primera parte de la implicación sea falsa la implicación es verdadera y cuando la primera parte de la implicación sea verdadero y cuando la primera parte de la implicación sea falsa es cuando la segunda parte de la implicación sea falsa es decir aquí y pues obviamente verdadero implica verdadero y pues obviamente verdadero implica verdadero da como dar lugar a una implicación verdadera ahora no q es cambiar los valores de q no p es cambiar los valores de p y no q implica p entonces estos casos donde es falsa la primera parte del no q de entrada son verdaderos el caso donde ambas son verdaderas pues es verdadero y el único donde es falso es cuando la primera parte de la implicación es verdadera y la segunda parte de la implicación es falsa y pues de aquí podemos corroborar de que en efecto tienen los mismos valores de verdad para cualquier combinación de las proposiciones primitivas listo eso si hacemos un pequeño repaso de lo de la semana pasada y además introducimos lo de la siguiente ok entonces antes de hablar de equivalencia lógica hicimos un breve comentario acerca de lo que conocíamos como argumentos válidos nosotros habíamos dicho que teníamos una serie de premisas p1 p2 hasta p sub n y una proposición q que le debemos llamar conclusión y establecimos esta implicación que está aquí p1 y p2 y así sucesivamente hasta p sub n todo eso como una sola proposición que implique a q entonces para decir que esa implicación como tal es un argumento válido entonces tiene que ser una tautología la implicación tiene que ser una tautología además habíamos hecho los comentarios de que si alguna de estas proposiciones fuese falsa cualquiera con una que fuese falsa entonces al ser conjunciones todas entonces toda esta proposición de de la primera parte de la implicación tiene que ser falsa y pues sabemos que si la primera parte de la implicación es falsa pues entonces esta implicación tiene que ser verdadera por otro lado para que esto sea una tautología entonces cuando todas estas sean verdaderas entonces q tiene que ser verdadera si no, no sería tautología sería como esta y como el p implica q que hicimos acá entonces para que sea una tautología este caso no puede existir el tercero entonces y vamos a ver resulta que vamos a hacer un paso y adelante en esa idea y lo que vamos a de lo que vamos a hablar ahora es de implicaciones lógicas una implicación lógica lo vamos a entender de la siguiente manera vamos a decir que q es una implicación lógica de p si p implica q es una tautología vean que es algo muy parecido a esto si yo llamo a toda esta proposición p perdón aquí le puse b pero es una proposición p entonces q va a ser una implicación lógica de p siempre que p implica q es una tautología es decir que ahora vamos a pasar de llamar los argumentos válidos a implicaciones lógicas el hecho de tener los dos nombres es porque cuando hagamos demostraciones vamos a llamar los argumentos válidos y en todo este parcial o unidad de lógica vamos a llamar los implicaciones lógicas entonces para escribir una implicación lógica vamos a escribir como este símbolo p entonces q ahora bien hay que hacer el contraste con lo que hemos hecho hasta ahora cuando hablamos de equivalencias lógicas escribimos este símbolo para decir que p si solo si q es tautología y ahora en la parte de implicaciones estamos escribiendo p entonces q para representar que p implica q es una tautología entonces las pongo aquí para que ustedes las vean y las diferencian y no haya ningún problema de confusión ahora voy a proceder a ilustrarles cuál es el tipo de ejemplo típico o de problema típico que vamos a estar enfrentando en esta parte de implicaciones lógicas entonces vamos a partir de un conjunto de proposiciones primitivas vamos a llamar p a la proposición en la que que consiste en que Rogelio estudia y la proposición q que consiste en la oración Rogelio juega tenis y la proposición r que significa que Rogelio aprueba discretas la clase de matemática discreta esas van a ser nuestras proposiciones primitivas ahora bien una cosa son las proposiciones primitivas ahora vamos a considerar premisas que son también proposiciones pero que no necesariamente sean las primitivas puede que sí pero no necesariamente ahora vamos a considerar estas proposiciones que vamos a llamar premisas si Rogelio estudia aprobará discreta si Rogelio no juega tenis entonces estudia y la tercera Rogelio reprobó discretas entonces esas son nuestras proposiciones primitivas nuestras premisas y ahora se nos pregunta o se nos pide determinar si el siguiente argumento es válido entonces aquí tenemos nosotros que p1 y p2 y p3 impliquen q ahora bien esta es una forma de representarlo pero no es la usual no es la que vamos a estar utilizando en todos los problemas esta que estamos viendo acá abajo si es la usual y vamos a a entender la profundidad primero p1 es si Rogelio estudia entonces aprobará discreta en términos de las proposiciones primitivas esto es equivalente a decir p implica r la premisa 2 si Rogelio no juega tenis entonces estudia nosotros la podemos expresar en términos de las premisas perdón de las proposiciones primitivas de forma literal entonces si Rogelio no juega tenis es decir no q entonces estudia entonces no q implica p esa es nuestra segunda premisa y tercero la premisa 3 es Rogelio reprobó discreta que eso simplemente es equivalente a decir no r y queremos comprobar o queremos de escribir queremos concluir que la proposición q se tiene que cumplir entonces en términos de lo que hemos estado manejando hasta ahora esta implicación es la que tenemos que probar que es una tautología sin embargo la forma en la que lo vamos a estar haciendo es que vamos a establecer nuestras premisas y vamos a llegar a una conclusión q que es esta misma de aquí entonces esta forma de colocarlos así como en columnas y al final escribir por lo tanto que eso significa los tres puntitos acá en triángulo por lo tanto q entonces estas son las premisas y nuestra conclusión ahora como comprobar de que esta proposición o esta implicación más concretamente como probar que esta implicación es una tautología es decir que es un argumento válido entonces para probar ese ese hecho nosotros tendríamos que de repente hacer una tabla de verdad donde estuviesen definidas todas estas proposiciones primitivas donde estableciéramos las proposiciones p1 p2 y p3 y estableciésemos toda esta operación entre ellas entonces luego habría que definir todos los valores de verdad en una tabla extensa aquí en este caso tendríamos a ver 8 filas y en columnas tendríamos ni las ni las cuento porque si son bastantes tendríamos como 7 creo si probablemente por ahí anden entonces en total eso hacen 56 valores de verdad que hay que estar calculando y hicimos antes el comentario de que si alguna de estas proposiciones de alguna de estas premisas las p1 p2 y p3 si alguna de ellas fuese falsa toda la implicación es verdadera así que no me vale la pena trabajar con los casos en las que las premisas p1 p2 y p3 sean falsas no vale la pena porque con una que sea falsa toda la implicación es verdadera y yo quiero llegar a que siempre es verdadera entonces me sale mejor concentrarme en los casos en las que las proposiciones p1 p2 y p3 son verdaderas y buscar la manera de que eso bueno y buscar establecer esta implicación y ver de que tiene que dar verdadera de alguna forma entonces la pregunta es solo puedo hacer este este tipo de problemas utilizando una tabla de verdad y pues la respuesta como la mayoría de cosas en matemática siempre que hay que simplificar algo surge un un procedimiento que es mucho más sencillo y en este caso lo hay y se llaman reglas de inferencia ahora antes de llegar exactamente a esas reglas hay que establecer una especie de notación algo que vamos a o una especie de lenguaje por decirlo así entonces cuando tengamos un argumento válido de esta forma de la misma que venimos discutiendo p1 y p2 y p3 y así sucesivamente y p sub n implica q entonces eso es un argumento válido que en otras palabras nosotros lo escribimos como p1 y p2 hasta p sub n implica lógicamente a q entonces es decir que sea una tautología esto de arriba entonces cuando eso se cumpla vamos a decir que q se infiere o se deduce de las premisas p1 p2 hasta p sub n entonces tenemos como tres formas de llamar lo mismo tenemos el argumento válido que está por aquí es cuando eso sea tautología luego que q es una implicación lógica de p si esto es una tautología es decir prácticamente lo mismo y escribimos p entonces q y ahora además de eso q no solo va a ser una implicación lógica sino que vamos a decir también que se infiere o se deduce de las premisas p sub 1 hasta p sub n entonces son básicamente términos de lenguaje aquí aquí no hemos hecho muchos ejercicios que digamos simplemente es cuestión de lenguaje decir a esto lo vamos a llamar así y a esto de otra forma ok entonces y listo entonces que son las reglas de inferencia son una especie de resultados que me ayudan a reducir el trabajo en que sentido pues es un conjunto de reglas las cuales nosotros podemos aplicarlas a en nuestras premisas y así generar otras premisas que podemos combinarlas hasta llegar a nuestra conclusión es decir que con estas reglas podemos ir generando premisa y esta premisa la otra y esta premisa la otra y así sucesivamente hasta que llegamos a la conclusión y esto con el objetivo de evitarnos hacer tablas de verdad así que se espera de que sean mucho más simples porque imagínense que en este caso solamente hay tres proposiciones primitivas pero perfectamente en este tipo de ejercicio pueden haber cinco seis proposiciones primitivas entonces hacer una tabla de incluso eso la de 16 ya empieza a ser algo cansada de seis 16 filas no digamos una de 32 o de 64 así que definitivamente estas reglas nos van a ayudar a simplificar el trabajo entonces hoy lo que vamos a hacer es principalmente conocer estas reglas convencernos de que estas reglas tienen lógica y cualquier pregunta que tengan igual me la pueden ir haciendo los ejercicios los vamos a dejar principalmente para mañana hoy vamos a conocer nuestras reglas nuestras reglas de juego por decirlo así ok primera regla se llama modus ponens y lo que y lo que nos dice esta regla es que si yo tengo que como premisas mi proposición p y además tengo como premisa p que p implica q entonces yo concluyo q a ver ok y listo linda quiere que repita el concepto de reglas de inferencia ok las reglas de inferencia pues son vamos a ver que palabra les dije bueno es básicamente las reglas de inferencia son como les digo es que ya se me fue la inspiración bueno son básicamente resultados que nos ayudan a simplificar el y los procedimientos que uno haría con una tabla de verdad es decir son resultados de implicaciones lógicas que son válidas que nos sirven para tomar nuestras premisas iniciales e ir generando otras premisas que y utilizar esas nuevas premisas para generar otras premisas hasta llegar a nuestra conclusión es decir son como como las reglas de juego aquí por decirlo por decirlo así entonces si ahí te disculpa por no decirlo exactamente igual solo es se lo digo normalmente con la primera impresión o la primera forma de escribir lo que tengo y repetirlo ya exactamente se me hace un poco complicado listo pregunto que si además que sea más largo se puede hacer con tabla en términos de determinarlo en términos de evaluar si el argumento es válido si se puede hacer con tabla sin embargo pues el objetivo de la unidad es que utilicemos estas reglas entonces en términos lógicos si es válida la tabla pero o sea no estamos intentando que la tabla sea nuestra panacea no estamos intentando que nuestra tabla sea todo listo entonces vamos a platicar sobre estas reglas en total son 12 y aquí estaban las primeras tres primero la de modus ponens tenemos que p implica q es una implicación que es válida esta implicación es verdadera y resulta que tenemos p entonces yo tengo o digamos yo estoy seguro de que esta implicación de p implica q es verdadera yo tengo por seguro la proposición p entonces si yo tengo definido o que es válido este camino de p implica q y tengo mi punto de partida entonces puedo concluir mi punto de llegada por decirlo así estoy estableciendo una especie de mnemotecnia o forma de recortarlo para esta regla tiene bastante sentido si uno se pone a analizarlo la segunda regla es la ley del silogismo o también llamado silogismo hipotético el cual nos dice que si yo tengo que p implica q y q implica r entonces puedo usar como una especie de regla de transitividad o si podemos usar una regla de transitividad por decirlo así y concluir de que entonces p implica r entonces esta es la segunda regla de inferencia llamada ley del silogismo o también en otras referencias lo pueden encontrar como silogismo hipotético ok la tercera regla es muy parecida al modus ponens de hecho también se llama algo igual esta se llama modus tollens y esta lo que me dice es que si yo tengo p implica q de nuevo pero ahora tengo no q entonces yo concluyo no p y fíjense que esto se puede deducir de cierta manera del modus ponens entonces recordemos que justo lo que hicimos al inicio de la clase es establecer que p implica q es equivalente a no q implica no p y nuestra regla de sustitución nos dice que yo puedo sustituir en lugar de esta esta porque son equivalentes y hay que tener cuidado verdad porque las solo las equivalencias me permiten hacer sustituciones por decirlo así las estas reglas de inferencia no me permiten hacer sustituciones solo generar nuevas premisas entonces p implica q equivale a esto y además tengo no q entonces modus ponens me dice que si yo tengo esta implicación y tengo segura la primera parte entonces puedo concluir tranquilamente la segunda parte de mi implicación así que también este modus tolens es como para simplificar este paso extra que hacemos con aquí la regla 4 dice que si yo tengo una proposición p y tengo una proposición q entonces yo puedo concluir p y q y tiene sentido porque si yo tengo que p es verdadera y q es verdadera entonces esta conjunción tiene que ser verdadera sí o sí porque ambas partes son verdaderas y aquí quiero hacer un énfasis y retroceder un poquito para recordarles por qué estoy suponiendo que mis premisas son verdaderas y pues es justo lo que comentábamos acá que si alguna es falsa entonces esta implicación ya es verdadera así que no tiene sí ya le explico la 3 de nuevo entonces solamente recordarles que estamos suponiendo que las proposiciones que las premisas son verdaderas porque si alguna fuese falsa la implicación va a ser verdadera sin importar el resultado entonces solo nos centramos en la parte es en la que las premisas son verdaderas ok y pues me preguntaba Douglas si puedo explicar de nuevo la 3 no hay ningún problema la 3 el modus tolerance lo que nos dice es que si yo tengo p implica q y tengo no q entonces no p es decir si p ocurre entonces q también q no ocurrió así que lo que yo concluyo es que p tampoco y pues la forma de verificar de que esto es es válido basado en lo anterior es que yo puedo establecer la equivalencia de p implica q con esta otra pues justo lo que hicimos al inicio de la clase y luego yo tengo esta premisa y tengo no q entonces observemos que no q y no q se asocian con esta con la regla 1 con el modus ponens tengo esta implicación y se cumple la primera parte entonces yo concluyo la segunda parte no p queda más claro así Douglas ok dice no mucho ok vamos a ver es que ya estoy confundida con esa también creo que bueno si tiene esa no q ahí es como tener p implica no q entonces para que esa digamos esa premisa sea verdadera p tendría que ser no p entonces verdad o estoy más perdida si es es algo así lo que pasa es que yo aquí tengo este es como un esquema yo aquí en lugar de p puedo colocar cualquier cosa y en lugar de q puedo colocar cualquier cosa entonces voy a escribirlo por aquí uno tiene que p implica q y p esto nos deja concluir q ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir en lugar de p voy a sustituir no q y en lugar de esta q y la de abajo voy a poner no p entonces de ahí se obtiene el resultado de no de no p porque yo tengo esta proposición de aquí la de no q implica no p producto de la equivalencia que establecimos al principio y además tengo esta esta premisa de acá la de no q dada por el dada por el el problema este entonces junto esta con esta le aplico modus ponens y me dejo no p no sé si así queda mejor explicado y no no importa que no q quede debajo de p no no importa puede quedar abajo o arriba no importa no me refiero puede quedar debajo de p o debajo de q y no importa no si eso no aquí lo que estamos teniendo simplemente las filas ok vamos a ver pregunta carl que si se podría hacer la tabla de verdad para esa regla ok se puede hacer necesitaríamos entonces p y q tenemos p implica q tenemos no q no p y habría que establecer también p implica q y no q y p implica q y no q todo esto implica no p todo esto que aparece aquí el de último término es lo que estamos resumiendo con este término de aquí esto es como que tengamos este que este es p1 y este es p2 así que tenemos que hacer p1 y p2 implica la conclusión entonces bueno aquí la tabla va a quedar un poquito larga igual entonces nuestras proporciones primitivas nos quedan así p implica q nos queda como ya la hemos estudiado varias veces no q es así no p es así ok y de momento es lo que hemos tenido hasta ahora ahora vamos a hacer la conjunción de p implica q y no q entonces eso lo va a ser verdadera cuando ambas son verdaderas en esta primera y en la demás va a ser falsa y ahora vamos a hacer que esta implique no p o sea que esta implica la otra implica la de la izquierda entonces esta en los casos donde la primera parte es decir esta sea sea falsa toda la implicación es verdadera eso me dice que en las últimas tres líneas es verdadera y donde esta primera parte sea verdadera es decir la primera fila la conclusión o el el segundo término de la implicación tiene que ser verdadero también entonces uno implica verdadero implica verdadero eso es verdadero y aquí tenemos nuestra tabla de verdad para esta tercera regla y comprobamos que esta autología por lo tanto es válida una pregunta si esa que comprobamos aparte de hacer ese contable de verdad se podría ver como simplificado usando las leyes de la lógica y deberíamos de llegar a T sub cero digamos de hecho con las leyes de la lógica no podemos mezclar las leyes de la lógica pero para establecer conclusiones así como la que tenemos aquí necesitamos forzosamente utilizar reglas de inferencia o tabla de verdad así que la opción de la tabla de verdad aquí está y la opción de utilizar reglas de inferencia es la que planteaba al principio que es esta de aquí esta perdón se me quedó pegado entonces esta aquí es con reglas de inferencia y la otra es con la tabla por eso es importante que nosotros aprendamos a acostumbrarnos a utilizar las reglas porque en lugar de hacer toda esta tabla que aunque solo eran cuatro filas igual fue bastante trabajo mejor aprender a aplicar estas dos de aquí entonces bien no sé si queda más clara la regla de modus tolens o todavía hay alguna alguna duda ok bien entonces quedamos con la la cuatro cinco y la seis la cuatro era la regla de la conjunción hayamos dicho que si teníamos P que puede ser verdadera y Q es verdadera entonces yo puedo concluir P y Q por el hecho de que estas dos de aquí van a ser verdaderas y puesto que ya estoy suponiendo que P y Q son verdaderas y tiene bastante sentido porque en términos de un argumento válido esta de aquí sería escribir P y Q esta como P1 y esta como P2 implican o bueno esto es implican P y Q entonces claramente pues P implica P o no si se implica entonces esta se tiene yo puedo tener proposiciones individuales y puedo juntarlas con una conjunción para generar nuevas proposiciones de este tipo la regla cinco y lo que me dice es que yo tengo P o Q y tengo además no P entonces yo tengo que esta disyunción se cumple para que esta disyunción se cumpla o P tiene que ser verdadero o Q tiene que ser verdadero pero aquí estoy diciendo además que P no es cierto es decir que P es falsa entonces mi conclusión es que si alguna de estas dos tenía que ser verdadera pero P no es entonces Q tiene que ser verdadera entonces de ahí queda el el silogismo disyuntivo y la sexta si yo tengo que no P me lleva a una contradicción entonces no P no puede ser verdadero o sea si no si no P me lleva a algo que es falso entonces P tiene que ser verdadero y esta se le llama ley de contradicción y es bastante utilizada en muchas demostraciones y en muchos resultados que vamos a estar utilizando en matemática y sobre todo en esta clase entonces bueno vamos a parar un momento aquí porque hay que reiniciar la reunión entonces vamos a salirnos y volver a entrar para ver las últimas reglas gracias